...con Colo Colo, el primer equipo de Américo Gallego, en esta Copa Santander Libertadores, da la orden Omar Ponce, el árbitro ecuatoriano, llegó lo que es de los asistentes, y ahora sí, ya se juega en San Cristóbal. Se presenta aquí en San Cristóbal, hace sentir la localía. Rouga, en la salida para el conjunto Uri Negro. Pérez Greco, Rouga, Llegués, Rouga. Tocó Sebastián Hernández para la subida de Llegués, aquí está Del Valle, rebota en cabión, y se alegró finalmente, Pavés. A los tumbos, pero va, se mandó muy bien, sacó un remate tremendo, Pedro Fernández. Pudo ser el primero para Thatcher, a gran inserción del mediocampista. Ingresó por encima. Pérez Greco, presiona y quita Pavés. Paredes, arranca Paredes, muy buena pelota para Miralles, se va el gol, Miralles. Miralles, gol, gol de Colo, gol de Miralles, gran pase de Paredes. Durmió la defensa de Táchira, y Colo Colo gana en San Cristóbal, 1 a 0. Ezequiel Miralles. Lo miraba de reojo Peñarol, esperaba agazapado, había logrado solidez defensiva, decíamos, la tiene Táchira, pero no lo daña, porque Colo Colo se había broquelado, había formado una línea con casi 5 mediocampistas, y luego se lo voy a contar más detalladamente, y Miralles por delante de esos 5 mediocampistas. Recuperó, y Paredes, con la visión de un conductor, hoy transformado en conductor para Millar, Jorquera, queda libre Millar por la izquierda, Miralles. Mirá cómo termina Colo Colo el primer tiempo, jugando al trote, como quiere Colo Colo que se juegue, imponiendo condiciones ahora desde la posesión, algo que no había logrado en el arranque del partido, cuando era un torbellino el equipo venezolano. Millar para Jorquera, en cara Jorquera, gran pase, está el gol, lo tiene Paredes, pegó en el palo, estremecedor ataque de Colo Colo, se ha salvado Táchira, Miralles ahora. Qué mal marca Táchira, qué pasivo es en la marca. Favorable a Colo Colo, aquí está, la gran chance que tuvo Colo Colo de aumentar. Para medir milimétricamente la posición de Paredes, a mí me da toda la sensación de que está habilitado. Y a Colo Colo la segunda ventaja, por inteligente y porque Táchira se ha resguardado muy mal. Hay córner para Colo Colo cuando la guardaba en un cofre, Miralles. Un minuto, añadió el juez Omar Ponce del Ecuador. Tiro de esquina que va a ejecutar Jorquera. Va al centro de Jorquera, llega Scott y gol, Miralles. Gol. De Colo Colo, Ezequiel Miralles. Qué mal marcó Táchira aquí, 2 a 0. Gana Colo Colo en San Cristóbal, en el debut del Tolo Gallego como entrenador. Con la rodilla derecha recibe la pelota, primero de Jorquera, luego de Cabrera. Procedo Sinuque aquí, lo demuestra también en la pelota. Bien, anótenle al número 15, tarjeta marido. Ok. Muy bien. Ya se juega por Fox Sports el segundo tiempo de Deportivo Táchira, 0, Colo Colo, 2. Se activa Táchira buscando la hazaña, quiere remontarlo, toca Hernández, gira del Valle, marca Magaláes. Del Valle, imparable en el Valle, tapó Castillo. Otra vez del Valle, que trata de fingir un penal, la suelta Castillo. Millar, sigue en el piso del Valle. Se manda y le pega al arco, Hernández, Castillo, era difícil, se picaba antes. Otra vez de Jorquera, a los manotazos, Cabrera, solo Miralles. Y después no llega por el fondo, Paredes. Otra vez tan baleante, Deportivo que lleva el colombiano, Maga pensando que iba a salir Colo Colo para dejar en auza ahí. A los jugadores que llegan de Táchira. Allí va Hernández, al arco, Castillo molestado por Moreno. Llegués, Gutiérrez, en cara a Julio Gutiérrez, sube Gerson Chacón, aprieta Deportivo Táchira. Centro de Gerson Chacón, allí domina, el latigazo de Hernández, atrapa a Castillo, lo tuvo Táchira. El remate, Castillo, espectacular vuelo del arquero para salvar a Colo Colo, tiro de esquina para Deportivo Táchira. A centro para Gutiérrez, Magalaes, Parra, al arco, a ver, Parra, de zurda esta vez, Castillo. Esparra, presiona Táchira, busca denodadamente el descuento al pelotazo de Pedro Fernández. Estaba en ataque, esperando Moreno, igual contra el ataque de Colo Colo, sin Moreno para defender, lo tiene Colo Colo. Esto es el tercero, allí llega Miralles, Paredes de zurda, gol, 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 de Colo Colo. Y cuánto le cuesta volver a este Táchira, ahí llega otra vez Rouga, tratando de hacer en un segundo lo que no ha hecho Táchira en toda la noche. Marcar, ser ordenado, ser prolijo a la hora de retroceder, ocupar los espacios, no estaba Moreno, de los dos centrales el más efectivo que tiene este equipo. Vuelos. Es verdad eso. Si viene Salgado, entonces es el lugar de Miralles. Se va Miralles, se va Miralles al gol, tapó Sánchaus. Moreno. Mingo Salcedo. Salgado. Tocó Millar para Paredes. Largo para Wilches, es Wilches y el cuarto, Wilches, gol, 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 lazo, de Colo Colo, de contraataque, perfecto. Marcando, y no es luego de una pelota parada. El hombre que queda como lateral sobre la derecha o central, es el número de Esparra. Que lo persigue, que no sabe cómo cruzarlo, que no tiene oficio. Esto muestra aquellos problemas estructurales que le marcábamos a este Deportivo Táchira. Que quede marcando como último hombre el número 10. Para Casanova. Parra. Largo. Salió Malcastillo, gol de Julio Gutiérrez. Gol. De Deportivo Táchira. Un chileno contra Colo Colo. Julio Gutiérrez. Táchira 1, Colo Colo 4. Se combinan dos de los ingresados. Parra. Aquí sí Parra brilla. No obligado a jugar. Retrocediendo y quedando mano a mano en el fondo como último hombre. Ese despropósito del cuarto gol de Colo Colo. Despropósito defensivo de Táchira. Aquí poniendo un pase entre líneas. El anticipo de Gutiérrez con un timing perfecto. Nada puede hacer Juan Castillo. Sí puede hacerlo pero no lo hace. Sale tarde. Y Gutiérrez define para decorar el resultado. 4 a 1. Esto no le quita a Abrillo. Seguramente algún reproche en Colo Colo en el vestuario por este gol. Pero ha ganado 4 a 1. O está ganando 4 a 1. El mejor de los dos. Taco para que se mande Parra. En cara Parra. Gutiérrez. Gol. Gol. De Deportivo Táchira. Julio Gutiérrez. Táchira 2. Colo Colo 4. Un poco tarde. Llegan los goles de Táchira para ponerle emoción al partido. Me parece que Colo Colo se desconcentró. Que Colo Colo le bajó la persiana luego del cuarto gol al partido prematuramente. Enfrente hay un rival que ha hecho dos goles que pueden ser importantes y valiosos de cara a la definición del grupo. Atención Colo Colo. Que ya ahora no tiene un porcentaje o un saldo favorito. Se terminó el partido cuando estaban los pies de Sebastián Hernández. Gol. Yó Colo Colo en Venezuela.